No soy experto, me ha pasado un par de veces Y si te hablo claro, solo duro un par de meses Todo cambió ese día que yo te besé No ha pasado una noche en la que por ti no recé Que chimba tu humildad y tu style Baby, están cajas en el bloque, bloque Tantas que son igual, pero tú tienes el toque Que chimba tu humildad y tu style Baby, están cajas en el bloque, bloque Tantas que son igual, pero tú tienes el toque Estoy orgulloso de llevarte de la mano Parchar contigo es como estar con mis hermanos Puedo ser yo y eso es lo más bacano Puedes ser tú, no toxic, todo sano Oye chimbita, estás bonita Eres la droga que mi cuerpo necesita No es por tetona, ni por culoncita El toque tú lo tienes en la sonrisita Oye chimbita, estás bonita Eres la droga que mi cuerpo necesita No es por tetona, ni por culoncita El toque tú lo tienes en la sonrisita Que chimba tu humildad y tu style Baby, están cajas en el bloque, bloque Tantas que son igual, pero tú tienes el toque Que chimba tu humildad y tu style Baby, están cajas en el bloque, bloque Tantas que son igual, pero tú tienes el toque Mi outfit no está completo si no estás tú Tan significativa como misa tú Con otras es usted, contigo tú Bonita, ponte bonita, vamos pa'l club Que hasta cambien, me lo dicen en la zona Es que ya me mostró que yo era mejor persona I love you, baby Igual que yo, crazy I love you, baby Igual que yo, crazy I love you, baby Igual que yo, tú estás crazy No soy experto, me ha pasado un par de veces Y si te hablo claro, solo duro un par de meses Todo cambió ese día que yo te besé No ha pasado una noche en la que por ti no reces Que chimba tu humildad y tu style Baby, están cajas en el bloque, bloque Tantas que son igual, pero tú tienes el toque Que chimba tu humildad y tu style Baby, están cajas en el bloque, bloque Tantas que son igual, pero tú tienes el toque Y si te hablo claro, solo tú tienes el toque Un lado claro, solo tú tienes el toque Ella no quiere decir germ brothers Gracias.